Ahora del ciclo de los chicos más bravos, nos toca ver continuación, o sea, segunda clase de la parte de la semana 6, ¿no? Tenemos semana 6, que viene a ser identidades, porque habíamos hecho ya la parte teórica, ¿sí? La parte teórica, pero sin embargo, habíamos hecho la parte teórica, pero sin embargo como que faltaba hacer más ejercicio, ¿cierto? Entonces hacemos acá identidades, ya estamos, ya estamos. Parte 1, me refiero al tema de simplificación. Bueno, a ver, tienen ahí, estamos entonces trabajando la página, es la página 365. Se resolvió el problema 1, se hizo el problema 2, la 3, antes se hizo la 1, 3, se hizo la 2. Vamos a seguir, vamos avanzando entonces, ¿cuál podemos hacer la 4? Pues no, vamos a dibujar la 4, creo que está ahí, la preguntita número 4, ¿ya? Entonces, sí, ¿ya? Voy colocando mientras tú vas intentando, ¿ah? Quiero saber cuál es el equivalente en esta expresión. 1 más seno, más coseno, 1 más seno de x, más coseno de x, 1 menos seno menos coseno. Entre tangente de x por coseno de x. Ahí está. Esa sería la pregunta, nuestra pregunta número 4, ¿ya? Nuestra pregunta 4. Estamos en el tema identidad, ¿está bien? Esta es la 4. Vamos trabajando a ver cuánto resulta, cuánto sale. Vamos por acá entonces, vamos por acá, a ver, a ver, a ver, solución. ¿Qué podemos hacer acá? Observemos bien la pregunta. Mira, ¿le puedes dar un ángulo? Claro que sí, ya sabes que eso, ya es como tú vas bajo la mano. Le das un ángulo, apla, apla, que te ayude, te cumpla, sale un valor, le das ese mismo ángulo a todas las alternativas, a todas las claves. La que veas que repite, coincide, ese es tu respuesta. Ya, bueno, ya, pero muy al margen de eso, ¿qué más podemos hacer? A ver, a ver, apoya, mira, mira, mira acá, mira. Aquí hay 1, 1, seno, coseno, seno, coseno, seno. Oye, todo está en seno y coseno menos seno. Él es el único. Ah, es fácil, lo paso a seno. ¿Coseno? ¿Sí o no? Claro. Entonces, mira, esto nos estaría quedando por acá. Lo siguiente, a ver. Él sería seno de X, denominadora, entre coseno de X, multiplicado por el coseno de X, menos el 3, seno de X. Eso es en el denominador. Ahora, en el numerador, mira, yo veo 1 y también veo 1. Veo seno, coseno. Oye, creo que esto lo puedo hacer así. 1 más el seno de X, más coseno de X, paréntesis. Y aquí, 1, y le voy a factorizar el menos 1, menos, abro paréntesis, seno de X, más coseno de X. Ahora sí. Creo que ya te vas dando cuenta mejor, ¿no? ¿Te acuerdas que habíamos dicho que aquí entra álgebra? Sí, bastante. Entonces, mira, Q, Q, ya está. 1 más seno, más coseno. 1 menos seno, más coseno. ¿Cierto? Ya está. Te das cuenta que... Ya, repito. En el numerador se ha formado un 1, o sea, A más B. Todo míralo como un B. Y ahora en el otro lado, un A menos un B. O sea, A más B, por A menos B. Se forma una diferencia de cuadrado. Esto quiere decir 1 al cuadrado, o sea, A cuadrado menos B cuadrado. Que sería el seno de X, más el coseno de X. Todo esto elevado al cuadrado más C. A cuadrado menos B cuadrado, el número A. Bueno, ahí en el denominador, creo que simplificamos coseno, coseno. Y me queda seno menos 3 seno, menos 2 veces seno de X. Eso me queda hasta ahora. Muy bien. Eso es lo que me está quedando. Entonces, y ahora, ¿qué nos queda? ¿Qué más hacemos? Bueno, caballeros, si no es menos. A ver, acá está, creo que sí. Voy a desarrollar E. Voy a desarrollar E. Entonces, mena. Creo que estamos acá. Ya, acá, acá, mena. ¿Quién es C? Aparte, ¿ya? Aparte. Cosa aparte. ¿Quién vendría a ser el seno de X, más el coseno de X, elevado al cuadrado? Como si fuera cosa aparte, ¿ya? Mira. Quién es el seno más coseno al cuadrado. Tú sabes el, por producto notable, A más B elevado al cuadrado proviene de dónde? Cuadrado al primero sería. Cuadrado al primero, más cuadrado al segundo, más el doble del primero con el segundo. Cuadrado al primero, más cuadrado al segundo, más el doble del primero con el segundo. Es E si vale 1, ¿cierto? E si vale 1. E, es 1, es 1, es 1 y es 1. Y me queda entonces así. Luego, digo para acá, luego. Luego, el Q, este Q, me estaría quedando así. 1, 1 al cuadrado, ya lo tiene, pues 1 al cuadrado es 1. Le voy a restar el seno más coseno al cuadrado. Pero él, me salió todo esto, a ver, esto está acá. Hago paréntesis, 1 más, dos veces, el seno de X por el coseno de X. Ahí está, todo eso me queda. Y ahora, todo esto dividido entre menos 2, menos 2, seno de X. Entonces, Q, ya está. A la hora que entre el paréntesis, mira, a la hora que este menos entra para el otro lado, ¿qué nos estaría quedando? A ver, a la hora que este menos entra, menos 1. Con este más 1, se va a ir. Luego, el letra por acá, me queda menos 2, seno de X, por el coseno de X. ¿Estamos? ¿Sí? Mira, menos, acá hay un paréntesis, menos 1, menos 2 seno coseno. Que acá está. Ese más 1 con ese menos 1 se van a eliminar. Que se va a quedar menos 2 seno coseno. ¿Cierto? ¿Sí? Ojo, ah, o si ya se gusta. Si ya voy a ver, de repente, por ahí, para que tenga más claro, 1, menos 1, menos 2 seno coseno. Ya estaría así. Ya correcto. Listo. Y abajo queda menos 2 seno de X. Muy bien, ahora sí, Q me estaría quedando así. 1 y menos 1 se va. Me queda menos 2 seno de X entre coseno. Menos 2 seno de X. Coseno de X. ¿Entre qué? Entre menos 2 seno de X. Listo. Se va a menos 2, menos 2, se va a seno, se va a seno. Y me queda, ¿qué cosa? Coseno de X. ¿Q cuánto vale? Simplemente el coseno de X. Ya está. Ojo, ah, mira, escucha. Lo hemos hecho paso a paso. Para que te des cuenta, como quien recordando. Paso a paso. Por ahí alguno de ustedes dirá, oh, el profecio sale más rápido. El profecio sale más rápido. Yo no lo estoy negando. Pero, por escribirlo de paso a paso, para que te des cuenta, entonces quizás se alarga el ejercicio. Pero es ya cuestión ya de práctica de cada uno, ¿no? Entonces hay chicos que de repente acá nomás hacen directo, ¿no? Borra, seno, por seno, se va, se va y va. De frente se saltan acá. Pero eso también es conforme práctica. Lo cierto es que aquí, en este tema, vamos a recordar tu álgebra. Como comienzas, comenzaras a recordar tu álgebra. Ayuda bastante a complementar lo que tú sabes de álgebra. Muy bien, listo. ¿Alguna duda? Dime, si hubiera alguna pregunta, alguna duda. ¿Alguna duda, alguna pregunta, nada? Ok, está claro, me dice muy bien, Clau. ¿Ya? Un ratito, está listo. Vamos por acá, vamos a tomar en nuestra captura, entonces. Ok, vamos a tomar nuestra captura. Un ratito, un ratito. Pulsar yo todo el... Un ratito, un ratito. Ya. Listo. Esa es la preguntita número... Esta es la preguntita para nosotros, la número 4. Ya está. Ok. Sale, sale, sale. Sale. Ya está. Borramos, borramos. Vamos, borramos. Vamos, borramos. Ahora, pregunto. Dale un ángulo. Comprueba después, ¿no? Si le das un ángulo, lo vas a comprobar. Pero eso ya está como para ti, ¿ah? Eso está como para ti, ¿ya? Ya. ¿Listo? ¿Listo? Ya está. Queda. Listo. Ya está. Vamos con la pregunta número 5. Pregunta número 5. A ver, vayan intentando la pregunta. Un ratito. Vayan intentando. Quiero que se me hagan. Vayan intentando la pregunta 5. A ver, a ver, a ver. Listo. ¿Listo? Listo. La pregunta 5. Vayan intentando la pregunta. de pregunta 5 ¿ya? dice W W igual a ver wow, pero el seno a la cuarta me parece un poquito feo el aluno si, seno a la cuarta por 1 más seno al cuadrado me decía, seno a la cuarta seno a la cuarta de X por 1 más el seno al cuadrado de X más coseno a la cuarta más coseno a la cuarta de X por 1 más coseno al cuadrado de X 1 más el coseno al cuadrado de X y finalmente menos 2 abajo me cuida seno a la cuarta coseno a la cuarta de X por 1 menos seno al cuadrado 1 menos de 0 cuadrado de X más coseno a la cuarta 1 menos coseno al cuadrado 1 menos coseno al cuadrado de X Vale, listo Esa es la pregunta Número, ahí está No, perdón ¿Qué nombre hay que poner? Ahí está, listo La discípula Ya está, muy bien Pregunta por acá Número 5 Esta preguntita Asusta por lo que mismo que es Cuarta, mira Como que fastidia Pero, caballero, vamos a decir, mira ¿Puedes hacer algo acá? No, caballero, no Entonces, mira Caballero, no me quedó otra cosa que hacer Distributiva Distributiva No me quedó otra cosa Entonces vamos a ver qué queda No me va a quedar así Seno a cuarta por uno Sería cuánto? Seno a la cuarta Seno a la cuarta Seno a la cuarta Por seno al cuadrado Seno a la sexta coseno la cuarta por 1 coseno la cuarta por coseno cuadrado coseno la sexta de y menos hasta ahí no hay nada raro ni extraño todo lo que es y no se debe ser distributivo ok, ya vamos abajo pero abajo aparece algo curioso aquí aparece el 1 menos el sexto cuadrado y ese es conocido el 1 menos el seno cuadrado de x es igual a coseno cuadrado de x ah, está muy bien coseno cuadrado de x muy bien y luego acá aparece, mira, 1 menos coseno cuadrado de x ahora es cambiado 1 menos el coseno cuadrado de x y ese es igual a seno cuadrado de x está muy bien seno cuadrado de x ahí está entonces mira, en el denominador me está quedando seno cuadrado perdón, seno cuarta de x por coseno cuadrado de x más coseno cuarta de x por seno cuadrado de x esto es lo que me está quedando muy bien listo, esta es la de doble ok, ahí está wow, wow la de doble listo apóyame ahora sí mira, lo que sigue yo no puedo seguir si es que no sabe la identidad tú me vas a decir aquí aparece lo siguiente el seno cuarta coseno cuarta ¿qué cosa es el seno cuarta más coseno cuarta? auxiliar 1 menos 2 coseno cuadrado seno cuadrado de x excelente 1 menos 2 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x muy bien ¿y qué sería el seno sexta más coseno sexta? 1 menos 3 menos 3 seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x excelente muy bien si, ¿no? se ve que has hecho tu lección de trigo todos los días antes de dormir excelente que te sabe la identidad y acá le falta menos 2 ahí está ahora abajo como veo seno cuarta coseno cuadrado mira, acá hay seno cuadrado y seno cuarta siempre se factorizan de menor exponente entonces voy a caracterizar el seno cuadrado de x por el coseno cuadrado de x si le quito a él me va a quedar acá para que me llegue a él me falta un seno cuadrado de x y si le quito seno cuadrado o coseno cuadrado me falta un coseno cuadrado de x para que complete me van a decir él por él ahí está todo él por él ahí está y tú reconoces que aquí ajá aquí no hay nada más que sea esto o no porque esto es recontra conocido seno cuadrado seno cuadrado vale 1 muy bien entonces ¿qué nos queda? mira el de doble este de doble nos va a quedar de la cierta manera ¿no? en el numerador ¿cuánto me estaría quedando? no es cierto que si tú ves acá 1 más 1 2 y acá hay menos 2 ah ya pues se va se va se va se va 2 menos 2 1 y 1 se va correcto se elimina ¿sí? se elimina luego me estaría quedando por acá entonces sería menos 5 seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x claro menos 2 seno al cuadrado por 5 menos 3 seno al cuadrado menos 5 seno al cuadrado por 5 entre 5 entre seno al cuadrado de x coseno al cuadrado de x muy bien entonces ¿qué hacemos esto? no nos queda otra decir respuesta yo no tarea cumplida ¿qué ocurre? yo no que él se simplifica con él y me estaría quedando una mano negativa una mano negativa menos 5 miren la preguntita ¿cierto? ojo a sale sale ¿sí? ojo ojo por ahí menos 5 se capta la idea miren la pregunta ¿qué dice? distributiva factoricé y recién acá viene un poquito de tribu cuando tú agarras y recuerdas que el seno al cuadrado no pasa que uno menos se nos fuera 20 tribu el resto es alto y acá también te tribu un poquito recordar la identidad factorizo distributiva ese es alto simple si alto pregunta número 5 ¿alguna duda? ¿alguna duda? ¿alguna duda? todo bien profeo nada que hacer como ustedes excelente muy bien ¿no? 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 ¿el discípulo ¿cómo se llama? 6502 ¿o no? o el discípulo que atento para o sea que para siempre ahí bien concentrado viendo la cámara ahí mi pestañea si vale un pedo concentradito si o no 100% excelente pregunta 6 a ver pregunta 6 ¿no? pregunta la pregunta 6 no me va a alcanzar en la reposición mejor capturando no me va a alcanzar la pregunta según definición ¿no? ¿no? ¿no está? sale, sale, sale ¿no? ¿no está? ¿ahora listo? vamos borrando vamos borrando entonces vamos borrando por acá ya a ver ¿qué hacemos? hay la 6 dice la pregunta 6 a ver la pregunta 6 me dice a ver a ver a ver y aquí la 6 aquí seno 6 seno a la sexta de X más el coseno a la sexta de X entre seno a la cuarta de X más coseno a la cuarta de X es igual al A más más B de C secante cuadrado más cosecante cuadrado C más secante el cuadrado de X más cosecante el cuadrado de X esa es nuestra pregunta y ¿qué dice por acá? ¿qué es lo que dice? A ¿cuánto vale A por B A más B y dice A más B más C le voy a calcular cuánto vale el A más el B más el C esa es nuestra pregunta ah está fregado mira hay que darle forma pues a todo esto hay que darle forma para ver qué hacemos pues interesante sale 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 que interesante ¿no? ya mira mira por acá a ver nosotros sabemos ya nosotros sabemos esto ¿no? a ver solución por acá solución seno sexta más coseno sexta ¿quién es seno sexta más coseno sexta? uno menos tres veces el seno al cuadrado de X por el coseno al cuadrado de X no queda otra opción ¿no? si tú estás pensado pero otra idea no es mira ya está en seno y coseno acá y como está sexta sexta te invita que le reemplaces la identidad pitagórica la identidad auxiliar identidad auxiliar luego hay por acá ¿quién es seno cuarta? ¿mul seno cuarta? una menos dos veces el seno cuadrado coseno al cuadrado de X ya está esto vale entonces el A buenito ¿no? el A más B CKT cuadrado más CKT cuadrado oye ahora y ahora ¿quién podrá ayudarnos? ¿sí? ¿quién podrá ayudarnos? a ver ¿qué hacemos? interesante ¿ah? ¿qué crees que podemos hacer? ¿qué crees que me conviene hacer? mira aquí acá está un A correcto él es un A ¿sí? y si tú miras por ejemplo acá hay un B ya está para darle forma nomás ya mira C él es secante cuadrado más cosecante cuadrado pero por identidad auxiliar tú recuerdas por identidad auxiliar y la secante cuadrado más cosecante cuadrado se puede poner como secante cuadrado de X por cosecante al cuadrado de X ¿cierto o no? ¿sí? claro se puede poner así ¿cierto? ¿se acuerda? ¿se acuerda? ¿sí? se puede colocar así ¿estábamos? con B por identidad auxiliar por identidad auxiliar A auxiliar entonces la suma se cambia al producto más o menos como que ahí quiero llegar ¿no? un signo ok puedo llegar entonces ¿qué me conviene? bueno puedo hacer quizás algo ¿no? entonces puedo hacer de repente por acá multiplicarle arriba y abajo o si no dividirlo también ¿qué pasa si yo lo divido por seno cuadrado por seno cuadrado tanto acá tanto acá acá se va y acá me queda 1 entre seno cuadrado secante cuadrado por secante cuadrado si hago lo mismo acá secante cuadrado por secante cuadrado y se va que quede primero ¿sí? ahora y ese secante cuadrado por secante cuadrado que aparece acá menos de X se puede dar forma ¿sí? se separa y se puede aparecer como posible ¿a qué me refiero? por acá si yo divido por seno cuadrado por seno cuadrado acá al lado me va a quedar así 1 paso a paso ¿ya? paso a paso paso a paso seno cuadrado de X por seno cuadrado de X menos 3 porque ya lo divido seno cuadrado por seno cuadrado entre seno cuadrado se va estoy dividiendo el numerador y también voy a dividir el denominador 1 1 te voy a poner 1 entre seno cuadrado por seno cuadrado menos 2 2 seno cuadrado por seno cuadrado entre seno cuadrado por seno cuadrado se va tienes ahí listo eso es lo que nos queda ¿estamos ahí? ¿sí? ah ya 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 entonces mira voy a olvidarme de esto un ratito voy a trabajar acá ya voy a trabajar acá esto sería secante cuadrado el seno sube como la cosecante mira acuérdate de esto tú cuando tengas 2 entre seno de X entre seno el seno que está abajo sube y te queda 2 cosecante de X acuérdate que siempre puedes subir pero no sube como seno sube como su recibo la cosecante es lo mismo de hacer extremos y medio espero quizás este más rápido es igual a esa tú tienes seno sube como la cosecante pero hasta el cuadrado se bien sube cosecante al cuadrado de X por cosecante coseno hasta abajo ¿cómo sube? como secante su recíproca pero como hasta el cuadrado secante al cuadrado de X menos 3 seno al cuadrado sube como cosecante al cuadrado ¿cierto? coseno al cuadrado sube como secante al cuadrado menos ya está esto muy bien sale por acá hasta ahí estamos conforme ¿qué dice? le he dividido por seno al cuadrado por seno al cuadrado seno al cuadrado por seno al cuadrado para formar secante al cuadrado que era lo que al menos yo estoy buscando al menos ya hay una cercanía al menos al menos ya hay algo parecido ya ¿ok? ya hay algo ya profesor ¿podría volver a explicar por favor esa parte del seno donde lo divide? por favor ya esto es lo que he hecho es esto mira si tú tienes un A más B entre un C más D entonces tú puedes hacer lo siguiente no no si lo que pasa le decía por la por la por la fracción que está entre el 1 y el seno al cuadrado de X ah claro esto cuando el seno está abajo el seno sube al numerador pero no sube como seno sube como cosecante ¿ok? por ahí está el cosecante pero él está al cuadrado entonces sube como cosecante al cuadrado si tú tienes 5 claro si tú tienes 5 entre seno al cuadrado ¿cuánto es igual? 5 y él sube como la cosecante al cuadrado si tú tienes 8 8 entre tangente al cubo de X la tangente está abajo pero quiere subir muy bien entonces sería 8 sube como la cotangente su recíproca pero como está el cubo también era el cubo esta idea esta idea sube baja también puede bajar puede bajar por ejemplo todo el mundo hace esto ¿no? mira tú tienes 8 por ejemplo 8 cosecante de X y tú dices ¿y cosecante qué? por recíproca 1 entre seno de X y eso es verdad porque son recíprocos pero en realidad ¿qué has hecho? si la cosecante está arriba también puede bajar y si baja baja no como cosecante baja como seno su recíproca entonces si el seno está abajo puede subir ¿y cómo puede subir? como su recíproca es por eso que si yo tengo seno cuadrado aparece arriba cosecante cuadrado tengo coseno cuadrado aparece arriba secante cuadrado menos 3 menos 3 tengo seno cuadrado sube como cosecante cuadrado tengo coseno cuadrado sube como secante cuadrado menos 2 menos 2 gracias por eso más claro esa es la idea que muchas veces nos va a ayudar por eso va a ser más ligero para no estar haciendo extremos y medios ¿no? porque a veces a veces extremos y medios son muy pesados son más rápidos son más directos en realidad listo entonces tengo esa expresión vamos listo entonces mira me va a quedar así mira este lo voy a separar así cosecante al cuadrado de x álgebra elemental ¿no te das cuenta que todo está en estilo álgebra? álgebra no lo haces no te digo mira cosecante cuadrado secante cuadrado voy a poner menos 2 menos 1 el menos 3 lo voy a separar mira el menos 3 lo estoy separando y lo voy a dividir igualito cosecante cuadrado de x por secante al cuadrado de x menos 2 ahora ¿qué voy a hacer? lo voy a como quien dice diseparar parcialmente ¿ok? justo es lo que tú normalmente haces en la de la por medio tú tienes un a más 3 entre un ya llámale un a más 2 ahí está tienes eso ¿qué vas a hacer? le voy a poner un a más 2 más 1 entre a más 2 ¿cierto? y luego lo separo él sería a más 2 entre a más 2 más el 1 entre la más 2 ¿cierto o no? eso es lo que se hace esta idea lo voy a hacer acá entonces acá me estaría quedando así ah mira agárrate fuerte agárrate fuerte voy a separar así ¿no? sería cosecante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x menos 2 y él lo divide el cosecante al cuadrado de x por secante al cuadrado de x menos 2 y luego aparece menos el 1 solito y ahora a él también le voy a dividir ah ya es como tener diferencia de fracciones homogéneas ya está es lo mismo si no mira mira ellos son iguales homogéneas pongo un solo en un menor y le pongo arriba a él menos el menos 2 menos 1 que es menos 3 se le estoy dando forma trigo eso no es trigo eso no es trigo listo entonces vamos por acá que nos queme como él es igual con él se va ¿cuánto vale? todo eso vale 1 pero lo voy a ver ahora sí lo voy a hacer por acá porque ya no me alcanzo me queda entonces esta expresión me queda 1 por acá menos muy bien menos 1 entre que mira que interesante mira que interesante acá me queda acá me queda la cosecante al cuadrado de x por la secante al cuadrado de x menos 2 y yo que buscaba mira ya estoy cerca pero aguanta aguanta ya estoy cerca pero hay un detalle mejor le factorizo menos 1 porque primero va el número y luego va la secante no lo puedo cambiar porque está con menos entonces se va a quedar así 1 acá está el menos y le quito el menos acá me va a quedar menos para este 2 menos cosecante al cuadrado de x secante al cuadrado de x ya está y el 1 por acá 1 porque él es 1 pues esto me queda 1 que él me queda 1 por eso listo mira menos con menos se hace más y me queda así 1 finalmente 1 más 1 ahora sí finalmente entre menos y menos se hace más por eso va más 2 menos cosecante al cuadrado de x secante al cuadrado de x y ahora sí comparo comparo todo esto pasó acá pasó acá y lo termino por acá este es el final ¿cuánto vale A? vale 1 ¿cuánto vale B? vale 1 ¿cuánto vale C? porque acá no juega ahí no juega está bien está bien está bien está bien está bien está bien menos 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 2 menos con menos más está bien está bien ¿no? ojo está bien ¿no? a ver un poco bien si no si está tal como está la respuesta es 4 pero hay un detalle hay un detalle de todas maneras ¿no? a ver a ver como que parece que parece pareciera de repente bueno algo la tipe ahora se ha quinceado ¿no? la tipe ahora se ha quinceado pero ya está mira el que no es correcto es 1 menos 2 lo paso acá no lo divido me queda esto ¿cierto? ahí estamos es lo mismo lo separo y lo separo me queda 1 menos 1 entre por más que este menos le ha de entrar acá quedaría más 2 menos secante y cosecante pero siempre 2 menos secante y cosecante ¿sí? entonces aquí va a ser menos ¿no? ahí debe ser menos entonces por comparación decimos oye a vale 1 b vale también 1 y c vendría a ser en este caso 2 pero no queda otra por lo tanto a más b más c ¿cierto? por lo tanto el a más b más el c vendría a ser nada más y nada menos que 4 respuestas ¿estamos? ahí sería la solución a nuestra preguntita a nuestra preguntita número 6 ¿se capta la idea? ¿se capta la idea? ¿se capta la idea? mira Álex ¿cierto? yo no podría enseñar antiguo si no sea ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? no se conoce conoce su álgebra ¿no? pues ahora saca si no más más de izquierdo y también su geometría sino que en este capítulo y en adelante entra bastante detallar álgebra el criterio álgebraico razonar piensas es como saber álgebra en realidad ya capturamos 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 a ver ya está sale 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 muy bien vamos vamos con esta previsita a ver a ver a ver a ver a ver listo no sé te la dejo para ti si quieres para que vayas resolviendo vayas intentando 7 de repente de repente que no sé dime tú quieres intentar 7 ajá 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 pues no la hago ya a ver si hay alguna duda ya está a ver a ver a ver a ver a ver a ver la pregunta 7 más o menos a ver pregunta 7 dice k es igual a la tangente de x por seno de x menos cotangente de x por coseno de x más coseno de x por el seno de x ya ahí está quiero saber a qué o a cuánto equivale ¿no? ¿cuál es el equivalente? si yo veo las claves todas las claves están en expresiones setante o secante o diferencia o suma etcétera ¿no? a ver ¿qué hacemos por acá? interesante bueno solución creo que podemos hacer lo interesante a ver voy a agarrar voy a agarrar el con él ¿estámos? ¿sí? conforme el video por ahí ahí sí coseno más c no dice lapsus ¿no? ¿sí? ¿sí? dice coseno más c coseno más c ¿sí? 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 Bueno todo caso voy a hacer la misma idea voy a agarrar si yo tengo por acá mirad lo común es seno entonces cuando elizo y dentro de paréntesis va a estar de y luego más el uno seno de es igual seno de x por tangente de x más uno y ahora entre el y el bueno obviamente me do por acá hay un coseno de x que se repite me queda uno por acá menos cotangente de por ejemplo ¿no? cotangente de por ejemplo hoy día luego no hay algo que se esté formando seno, me hacen un coseno, seno más coseno entre coseno, coseno seno menos coseno entre seno ahora vamos a seguir ya, pero acá hay algo chueco ya, te voy a avisar en la pantalla L es seno entre coseno cuando yo hago A acá, sería seno de X más coseno de X entre coseno de X más L es coseno de X L es uno menos coseno de X entre seno de A o A aquí me estaría quedando así seno de X menos coseno de X entre coseno de X entre seno de X seno de X ah, ya lo dije ya está todo, coseno seno a ver, coseno cuadrado seno coseno cubo ya, aquí hay algo chueco ya, aquí hay algo chueco espérate, espérate vamos a hacer algo que nos ayude, ya algo para que nos ayude más sea más significativo espérate, espérate por acá para que nos ayude más a ver o no a ver o no o no a ver o no o no o no o no o no o no aquí que pasaría aquí sería más pero el problema es con el equipo sería más sería una 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 variación otra variación es que gracias a productos también sí porque se ve se ve que puede ser producto entonces esta expresión de acá que tú estás viendo a ver me estaría quedando por ejemplo profesor profesor arriba en con tangente es menos arriba en con tangente sí es menos pero yo le estoy poniendo más correcto lo que ocurre es que con el menos no se está formando nada yo le estoy cambiando no se está logrando nada va a salir un mundo acá que no no se está llegando nada una alternativa de darle un cambio es esto que acaba de dar un producto sea un producto o que acá yo le voy a cambiar estoy probando estoy probando porque en realidad el ejercicio como que algo ha habido en algo que se ha iniciado la piteadora estamos tratando de arreglar cuál sería lo más recomendable mira acá seno, coseno, seno más coseno entre coseno coseno, seno más coseno así mira acá está el seno de x la tangente sería mira seno de x entre coseno de x más 1 más coseno de x esta sería por ejemplo 1 más la cotangente coseno de x entre seno de x ¿cierto? creo que a estas alturas ya todos sabemos esto cotangente es coseno entre seno y tangente seno entre coseno agua agua me queda entonces mira al hacer alfa me queda acá seno de x más coseno de x claro coseno por 1 coseno seno por 1 seno y todo esto entre coseno por 1 coseno de x ya ahí estamos seno de x más si yo tengo por acá coseno de x coseno entre seno paso para allá seno de x más coseno de x entre el seno de x ¿listo? eso nos está quedando entonces en el escape si tú te notas aparece seno más coseno y yo lo voy a factorizar le voy a quitar ese seno más coseno me queda entonces seno de x más coseno de x le factorizo y que me estaría quedando si le quito seno más coseno me queda seno tricoseno seno de x entre coseno de x si le quito seno más coseno me queda coseno de x y abajo seno de x ya está listo sabemos nosotros lo siguiente a ver para que no sea demasiado extenso mira él es seno tripo seno tangente de x coseno entre seno otra vez cotangente de x pero por identidad auxiliar tangente más cotangente es igual a secante de x ¿por qué? cosecante por cosecante de x muy bien y todo esto lo vas a multiplicar por el seno más coseno seno de x más coseno de x ahora hacemos la multiplicación distributiva secante por cosecante por el seno recuerda a la hora de hacer la multiplicación la cosecante por el seno es recíproca es uno seno estamos ahí aquí así seno de x recíproca seno de x por secante de x por cosecante de x más ¿estamos? más ahora él otra vez por coseno de x coseno de x por secante de x por cosecante de x esta es la expresión k listo dime entonces ¿no es verdad que cuando tú multiplicas el seno y la secante y la cosecante se neutraliza solamente seno por cosecante es uno me sobra secante de x además me está sobrando que k aquí sería secante de x más coseno por secante él también vale uno ¿sí o no? ojo lo voy a poner así seno por cosecante es uno coseno por secante esto también vale uno listo solamente sobra cosecante de x y que nos quedó mira secante más cosecante por eso te decía ojo interesante que en el ejercicio algo estaba chueco y que clave vendría a ser la c secante más cosecante ok mira hemos arreglado el problema o sea cándel y cándel lo va a resolucionar aquí no le pongas menos ponle más y con el más ahora sí sale también con el menos ya le había visto dije no 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 acá está raro algo no se va a formar cuarta sexta no no como que ya yo ya yo me doy cuenta quizás no ya también por la experiencia digo no acá falta algo o aquí crío sospecho que algo está mejor chueco y dicho y dicho mira ahora sí sale gracias a este cambio que yo le he dado ¿estamos ahí? se capta la idea mira que lo bien pregunta pregunta dime dime ¿puedes repetir por favor la última parte? ya ya ok ok espérate espérate mira ¿qué dice acá primero? se autoricen seno me quedo ahí se autoricen coseno me quedo ahí lo llevo a sen y coseno hago aspa me queda ahí lo llevo a sen y coseno hago aspa me queda ahí como veo que se repite le saco y me queda sen entre coseno que es tangente le saco sen más coseno y me queda coseno entre sen que es cotangente y tangente más cotangente por identidad auxiliar secante por cosecante ahora él le voy a entrar a multiplicar a todo esto mira estas paréntesis al seno al seno más el coseno seno más el coseno y así es distributiva pues secante por cosecante por seno secante por cosecante por coseno coseno por secante vale uno uno por cosecante cosecante seno por cosecante vale uno uno por secante secante la respuesta me va a quedar secante me queda acá y cosecante me queda acá secante más cosecante ¿se capta la idea? sí profesor gracias ok ok listo esa es la pregunta 7 esa es la pregunta número 7 7 7 vamos con la pregunta de repente por acá pregunta 8 preguntita 8 preguntita número 8 volamos borramos 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 ahí está preguntita número 8 vamos con la pregunta Ahí está, preguntita 8. Ya está, preguntita 8. Dice, tangente de X es igual a la tangente de X. Paréntesis, 1 menos cotangente al cuadrado. Ya está. Más la cotangente de X por 1 menos tangente al cuadrado de X. Ya está. Eso me queda. Eso me queda. Listo. Ya está. Vamos a resolver eso. Solución, solución, solución. Creo que es de mi directo. Ahora, no lo lleves a cn y coseno. No, todavía no lo lleves a cn y coseno. A veces uno se emociona, ¿no? Todo, además me enseñó que todo lo lleves a cn y coseno. Sí, puede ser, alguna sí. Pero no todo, hay cosas que no. Entonces, ¿qué vas a hacer? Mira, va a ser distributiva. ¿Por qué? Porque yo sé que la tangente y la cotangente son recíproco. Por ahí hay una idea. Entonces, n sería, a ver, tangente por 1, tangente de X. Menos tangente de X por cotangente al cuadrado de X. Más cotangente por 1, cotangente de X. Menos cotangente de X por tangente al cuadrado de X. Ya está. Dime, tangente de X por acá me sobra. Ya, tangente de X. Oye, acá. Mira, tú sabes que tangente por cotangente es 1. Sí, o no. Tangente por cotangente es 1. Pero acá hay cotangente al cuadrado. Entonces, lo puedes escribir así. Tangente de X por cotangente de X por cotangente de X. Claro, puede ser el problema. Sí o no. Y ahora, tangente por cotangente, cotangente al cuadrado. Él con él, ¿cuánto vale? Vale 1. En otras palabras, me estaría quedando únicamente por acá. La tangente de X menos 1 por la cotangente que es cotangente de X. Análogo a él, va a ser acá. Más cotangente de X menos. En vez de estar separándolo, sino más, mira, cotangente por tangente. De frente, mira, dime si no va a quedar así. Cotangente de X, que lo repito. Cotangente con una tangente con él se hace 1. No, me sobra otra tangente de X. Análogo. A ver, date cuenta, como aquí practicando también tú. Entonces dime, mira, cotangente con menos cotangente se va. Tangente con menos tangente se va. Y te queda que M es igual a qué cosa? A C. ¿Entiendes cuánto vale? ¿Estás bien? También se cumple esa expresión. ¿Alguna duda? ¿Por qué? A ver, Alexis me dice por qué. ¿Te refieres a esto? ¿Sí? O... Dime, dime, dime. No, nada, profe. Era de hace rato. Lo que dijo. No pasa lo de frente. Ojo, ojo. Está bien, está bien. No te preocupes. Ya sales. Entonces, ¿está claro acá? ¿O hay una duda acá? Tangente por cotangente es 1. Pero hay otra cotangente. Entonces me sobra la cotangente. Con tangente por tangente también es recíproco. Vale 1. Pero acá hay otra tangente. Me sobra una tangente. Como es menos, menos. ¿Estás ahí? Sale, muy bien. Acá las 9. Creo que se alcanza. Se alcanza las 9. Las 9 me dice la E. Que vendría a ser igual al 1. 1 entre secante de X más tangente de X. Menos, más es más. 1 entre secante de X menos tangente de X. Esa es la pregunta número 9. Bueno, caballeros, ¿no? Puedes hacer A. Es el caso más elemental. ¿Qué me refiero? A hacer A. Vas a encontrarte con lo siguiente. Mira. Abajo, ¿quién va? El producto. Pero mira, él es secante más tangente. Y él es secante menos tangente. Él es como A más B. Y él es un A menos B. Entonces, A más B por A menos B es A cuadrado menos B cuadrado. Quiere decir que esto sería secante al cuadrado de X menos tangente al cuadrado de X. Secante al cuadrado de X menos tangente al cuadrado de X. Y acá abajo sería secante de X menos tangente de X más, ahora el comienzo sería secante de X más tangente de X. ¿Por qué, A? Porque, claro, mira, el por uno se repite. El por uno se repite. Ahí está. Y luego me queda que la expresión es... Dime, ¿cuánto vale el denominador? Dime el denominador. ¿Cuánto vale el denominador? A ver. Uno. ¿Uno? Uno, por favor. Muy bien. Uno. Por identidad pitagórica. Por identidad pitagórica. ¿Qué ocurre? Él vale uno. Excelente. Secante al cuadrado menos tangente al cuadrado vale uno. Mira. Y ahora en el numerador, obvio que se elimina, pues, ¿no? Se elimina la menos tangente con la más tangente. Y me sobra solamente 2 secante de X. Que sería mi respuesta en el fondo, ¿no? 2 secante de X. Una pregunta como quien dice... Como quien dice... Oye, ¿lo llegué a pasar a sen y cosenos? ¡No! Ese es como un error que muchas veces se encuentran los alumnos, ¿no? Profe, pero a mí me han enseñado que todo lo debo pasar a sen y cosenos. Está quemado. Lo que ocurre es que no tan especificado bien, seguro, ¿no? Sí, lo debes pasar a sen y cosenos cuando ya no tienes nada que hacer. Pero si tú ves al toque, aguanta. Si yo lo puedo hacer en el coseno, me va a salir, ¿ah? Sino que el problema, ¡pum! Se hace un problemón. Y de ahí se va reduciendo y de ahí no va a salir lo mismo. Pero mejor sería, a ver. Él, con él, si se suma, se va a eliminar. Y si yo lo multiplico, ¡ah, ya! Pita, voy al toque. ¡Pla, pla! Hasta el ojo sale. En cambio, si lo pasa a sen y coseno, no lo recomiendo. Sen y coseno, si tú te das cuenta, yo lo paso en la última opción. Lo primero es, si yo reconozco una identidad, le aplico una identidad. Si no reconozco una identidad, le busco una identidad. Pero, ¿qué hace mucha gente? Lo quiere llevar sen y coseno, coseno, seno, cuadrado, aceapas. No, mira lo que hice acá. Entré a multiplicar y se redujo. Por recíproca. Yo vi una identidad recíproca metida. Ya, entonces, busqué esa identidad. Yo vi una identidad al multiplicar pitagórica metida. Busqué la identidad. En cambio, llevarlo a sen y coseno, eso está bien para colegios, ¿no? Para los que están en colegios, ya practica sen y coseno y depende del ejercicio también. En todo caso, antes que lleves a sen y coseno, mejor dale un ángulo. Sale más rápido, por último. ¿Sí o no? Dejate cosas, ¿sabes? Dejate cosas. Preguntita 8 y 9. Cuidado. Cuidado. Ya está. Listo. Vamos sacándole por acá. Vamos a sacarle el IGB. Ya. Yo le doy. Ahí está. Ahí es la verdad 50 y yo le doy 50 más ahorita. Ya está. Ya está. Morita. Micro. 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 Un micro. Un micro. Un micro, por ahí. Ya está. Muy bien, ¿no? Listo. Sale, sale, vamos Perú. Ya está. Listo. Entonces vamos con la pregunta siguiente. Vamos con la hora, con la... ¿Cuál sería la 10? Bueno, vamos. No, la 10. Ya, ok. Vamos con la pregunta número 10. Vamos, borramos. La pregunta número 10. Es secante al cuadrado de X menos tangente al cuadrado de X dividido entre cosecante de X. X más cotangente de X más cotangente de X más cotangente de X más seno cuadrado de X más coseno cuadrado de X. Ya está. Ya está. Entre cosecante de X menos cotangente de X. Dice que esa expresión es idéntica. Dice que esto es igual, aquí, ¿no? Al A más B. A más B. Y el B multiplicado con la cosecante de X. A más B, cosecante de X. Calcule A más B. ¿Cuánto vale el A más el B? Es la preguntita. A ver. Listo. ¿Cuánto vale el A más B? Ya está. A ver. Ahí están las preguntitas. ¿Sí o no? Ya está. Bueno, mira, mira, escucha. Tengo que reducir esto, darle forma y resenatar. Ahora, ¿reconoces alguna identidad? Claro. Vale, ¿cierto? Entonces, olvídate de llevarlo a X y coseno. Eso es en el hipotético último caso que ya no tengo nada que hacer de caballero de identidad. Ya lo llevo a X y coseno. Otra vez te dije también así. Si yo tengo, yo soy una tangente. Y veo que a mi costado hay X y coseno. Y yo soy el extraño. Entonces, caballero, lo llevaré a X y coseno. Es también una forma de reconocer. Si yo soy una cotangente y a mi alrededor hay X y coseno. Entonces, caballero, me tengo que cambiar a X y coseno. Si yo soy una secante y a mi alrededor hay puro X y coseno, ¿qué hago? Lo paso a X y coseno también. Esa era una opción también. Cuando iba a X y coseno. Pero acá no, pues mira. Yo reconozco que aquí este es una identidad. En el problema anterior ya me lo has dicho, ¿sí o no? ¿Cuánto vale? Uno. Uno. Uno, muy bien. Uno. Ya está. Me queda uno. Entre queda uno. Entre la cosecante de X más la cota entre X. Muy bien. Más. Ahora, ahora, ahora. Ahora tenemos lo siguiente. Otra vez. Aquí hay una identidad. Conocidad. Otra vez uno. Entre cosecante de X menos cotante de X. Ah. Ya me ve. ¿Qué te queda? ¿Qué le voy a hacer acá? ¿Qué le voy a hacer acá? ¿Sí o no? ¿Cierto? Le puedes aplicar justamente qué cosa. Vendría a ser a pinta, ¿sí o no? Entonces, me queda por acá. A ver, a ver, a ver, a ver. Haciendo aspa. Me va a quedar así. En el denominador, la suma por la diferencia sería cosecante al cuadrado de X menos la cotangente al cuadrado de X. Ahora, él por él gana cosecante de X menos cotangente de X. Luego, él por él gana cosecante de X. ¿Qué le voy a hacer acá? ¿Ves? Por dos. Cógelo. Por tres. Volvió, volvió. Yo no. Vuelve la señal. Repito. Acá me había quedado, ¿no? Acá. Ya. Uno. Uno. OK. Y inspirado en el problema anterior que lo hice por acá. La misma idea. Hago aspa. Y me queda esto. La suma por la diferencia. Cosecante al cuadrado menos cotangente al cuadrado. Diferencia de cuadrados. Y acá. Uno por cosecante menos cotangente. Aquí está. Y uno por cosecante más cotangente. Aquí está. Se va menos cotangente. Dos cosecante arriba. Y abajo. Es obvio. Obvio. Porque es una identidad pitagórica. Que me va a quedar en rumbo. Y dice que esto vale ¿cuánto? A. Más B. Cosecante de X. Si lo comparamos. ¿Cuánto vale A? Si lo comparamos. ¿Cuánto vendría a ser A? A es cero. Porque no tiene término independiente. A. No hay. No hay. ¿Cierto? Y B. Tendría que ser ¿cuánto? El 1 no se cuenta. ¿No? B sería 2. Y si me piden ¿cuánto vale A más B? Por lo tanto. Entonces el A. Sumado con el B. Vendría a ser un patín. El A con el B. ¿Cuánto queda? Sumado. El A con el B. Sumado. Respuesta. Muy bien. Muy bien. Clavel A. D. Ahí está. Muy bien. Clavel A. Excelente. La 2. Excelente. Pregunta 11. En la pregunta número 11. La 11. Aparece cuánto vale P. Que es tangente de X. Más. Coseno de X. Entre 1. Más. El seno de X. Esa es la pregunta 11. ¿Correcto? Esa es la pregunta. Esa es la pregunta 11. Ya está. Listo. Oye. ¿Qué hora? ¿Qué hacemos? La pregunta 11. ¿Qué hacemos en la pregunta 11? ¿Qué hacemos en la preguntita 11? ¿Qué es lo que hacemos en la preguntita 11? ¿Qué? Opciones. Opciones elementales. Hay varias. Que son muy fáciles. La realidad. ¿Ya? Son muy fáciles. Uno es el aspa. Ahora. Aquí sí. Obvio. Acá sí. Como ves la tangente. La tangente lo puede colocar seno entre coseno. Y luego hago aspa. Va a salir. Claro que va a salir. Tiene que salir. ¿Ok? Tiene que salir. Ahora. Y la otra alternativa. Que es la que yo voy a hacer ahorita. ¿Cuál es la otra alternativa? ¿Qué es la que yo voy a hacer? Mira. La otra alternativa. Que es la que yo voy a hacer es la siguiente. ¿Cuál es? Escucha. Chequea para acá. Mira. Clase pasada. Y lo hemos probado. El de acá. Sería así. Más. ¿Tú te acuerdas que habíamos dicho? Mira. Coseno entre uno más seno es una propiedad. El coseno baja. Y el uno más seno sube como la conjugada. A uno menos seno de X. ¿Sí o no? ¿Te acuerdas? Y ahora. Tangentes. Seno de X. Entre coseno de X. Ojo. Este es propiedad. Entonces P. ¿Qué vendría a ser P? P vendría a ser lo siguiente. Homogéneo. Coseno de X. Y arriba. Mira. Me queda seno de X. Más uno. Menos el seno de X. ¿Qué crees? ¿Qué va a ocurrir? ¿Qué crees? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué se va a ir? ¿No? Menos seno con más seno. Y me queda que el P. Sería uno. Entre el coseno de X. Dime. ¿Cuánto vale uno entre coseno? Cuando el coseno está abajo. Sube. A su numerador. Pero sube como su recíproca. Secante de X. Otra alternativa. Es que hagas como esto. ¿Qué haces? Haz conmelo. No lo cambies. No lo cambies. Déjalo ahí. Seno entre coseno. Coseno pasa a multiplicar. Coseno por uno más seno pasa a multiplicar al seno arriba. Y abajo. Coseno por uno más seno. Facturiza. Vale. Pitagórica uno. Y se simplifica. Y te va a quedar lo mismo. Secante de X. Pero. Si yo utilizo la propiedad. Hasta el ojo. De acá no. Cámbialo. Ya salió. Ya no haces cálculo. Simplemente. Todas las propiedades están diseñadas justamente para que evites cálculo. ¿No? O al menos sea más reducido. Más corto. Esa es la intención. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? A ver. ¿Alguna duda? Dime. Dime. Si hubiera alguna pregunta. ¿Alguna duda? De repente por ahí. ¿Alguna preguntita? ¿Nada? ¿Todo clarito? ¿Seguro o no? Después no quiero ver calados en tu pasito. Porque ahora está mal en el pasito. ¿No? ¿Cómo es la de que biología 20, trigo 0, sino para Perú? Ojo. ¿Ah? Fíjate de cosas. Todos los pasitos aprobados y el pasito de trigo ojalá. No para Perú. Ya está. Porque te iba a buscar los exámenes, los nombres. ¿Quiénes o no? Que están quejalas que no estudian trigo. Ya está. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. ¿Ven la hora? Ya está. Listo. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Ya está. Sale. Sale. Porrán por acá. Entonces. Vamos con la 12. Y ahora sí. Vamos con la 12. Vamos. ¿Qué dice la preguntita número 12? Dice si ya pregunta 12, pregunta 12. ¿Vale? Pregunta 12, dice. Hay el equivalente. Hay el equivalente de E. que vendría a ser secante de X por cosecante de X menos cotangente de X más 1 entre secante más tangente. Ya está. Listo. Ahí estamos. Ahí está. Esa es la pregunta número 12. ¿Estamos? Ya está. Muy bien. Y la 13. No alcanzará creo por acá. Si me voy para allá. La 13. Si puede alcanzar por acá. No. Creo que en otro. Que se ha complicado que sea más limpio. Dejame ver una pregunta chiquita. Que esté por acá. Una pregunta chiquita. Que esté por acá. No. 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 Que esté por acá. Vamos a coger un chiquitito por acá. Vamos. Caballero. 12 primero. Vamos a ver cómo saldrá. 12, ¿no? Ahí. Pregunta 12. Pregunta 12, dice. Secante por cosecante menos cotangente más 1 entre secante más tangente. Muy bien. Mira. Tú sabes esto. Secante por cosecante. No lo lleves al senicoceno. Para empezar. Aquí no hay nada de senicoceno. No tengo la obligación. Pero reconozco al toque. Lo primero que reconoce es que esta es una identidad auxiliar. Y como es una identidad auxiliar. La secante por la cosecante vendría a ser quien. Tangente más cotangente. Por cotangente. Muy, muy bien. Tangente más cotangente de X. Y mira. El otro lo bajo. El ahorita lo copio y se va a ir. ¿Es verdad? No, mira. Se elimina. Entonces acá me queda uno. Que te quema. Entre la secante más tangente. Ya está. Me está quedando ahí así. Es igual tangente de X más 1. Que vendría a ser la secante más la tangente de X. Secante de X más la tangente de X. Ya. Eso es lo que me está quedando. Pero acá vamos con algo que sería bueno que lo manejes. ¿Ya? De verdad. Sería bueno que lo manejes. Vamos con algo que sí es importante. ¿Ya? Sí es importante. ¿A qué me refiero? Mira, mira. Me escucha. Nos va a ayudar bastante. Si no te has dado cuenta, ya yo lo voy a hacer. Pero si sí te has dado cuenta, te vas a dar cuenta que es rey contra efectivo. Para evitar y llevar los senos y cosenos. Para evitar hacer aspa y todo. Este es un equivalente. ¿De dónde lo voy a sacar? Acá. Mira. Sabemos esto. Porque el otro día, yo recuerdo que ya te he explicado esto. Sabemos que la secante de X más la tangente de X multiplicado por la secante de X menos la tangente de X. ¿Cuánto vale esto? Esto vale 1. ¿Cierto o no es cierto? Convence, está en menos. Claro. Diferencia cuadrada. Secante más tangente, secante menos tangente. Sería secante cuadrado menos tangente cuadrado. Y es 1. Pues es verdad. Secante cuadrado más tangente cuadrado es 1. O sea, esto es verdad. ¿Sí o no? ¿Eso es cierto? Esto es una identidad pitagórica. Solamente que lo tengo expresado como factores. Pero es una identidad pitagórica. Ahora, dime. Tú puedes hacer esto. ¿Quién sería secante más tangente? ¿O quién es secante menos tangente? Ah, ya. Entonces, mira. ¿Qué pasa si él viene a dividir? 1 entre la secante de X más la tangente de X. ¿A qué es igual? A él, pues, ¿no? Sería secante de X menos tangente de X. ¿Se dan cuenta? ¿Qué hice? Secante menos tangente lo dejé acá. Y él que está multiplicando él lo pasó a dividir. 1 entre secante más tangente es igual a secante menos tangente. ¿Estamos? ¿Se cumple o no? A toque. Entonces, mira. Si esto se cumple. Si tú ves tu nota. Tú ves que esto se cumple. Yo puedo pensarlo de otra manera. Ellos, si el producto de ellos te da 1. Grábate esto lo que voy a decir. Si el producto de ellos te da 1. Y grábate en la matemática. Cada vez que tú veas dos factores. Tu producto es 1. ¿Qué significa? Si tú tienes que A por B te da 1. ¿Qué significa? Tú lo has hecho en álgera. Te apuesto. No hay otra. De repente lo has visto. De repente lo has visto muy mecánico, ¿no? Pero tú lo has visto en álgera. ¿Qué significa? Inversos. Muy bien. A por B es 1. ¿Qué significa? Son recíprocos. Son inverte. Entonces, yo te he enseñado una forma de darte cuenta de la recíproca. ¿Cuál es? Si a ti L está 2 entre A. 2 entre A. Esto sería 2 por B. ¿Qué hemos dicho? Si el A está abajo, sube como su recíproca. ¿Quién es su recíproca del A? El B. Porque A por B es 1. Entonces, 2B. ¿Cierto? Pregunta. Él es el recíproco de él. Si la secante más tangente está abajo, ¿cómo sube? No va a subir secante más tangente. Sube ¿cómo? Secante menos tangente. Y mira, ¿quién es 1 entre secante más tangente? ¿Quién es 1 entre secante más tangente? Secante menos tangente. Sube baja como la recíproca. Ahora dime, escúchame. Ese problema número, 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 número 9. El problema número 9. Mira tu problema 9 que ya lo hemos hecho. Y yo dije, lo voy a hacer con la forma tradicional, bueno, ah, pues ya está. Pero ahora, sabiendo esto, sale al ojo. 1 entre secante más tangente es secante menos tangente. 1 entre secante menos tangente es secante más tangente. Lo sumo. Respuesta. 2 secante creo que era, ¿no? ¿Cierto? Grábate esto. Entonces mira, ya, 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 ya. De acá. E me queda así. Tangente de X. Y 1 entre secante más tangente es igual. Secante de X menos tangente de X. O míralo así. Si la secante más tangente está abajo, ¿cómo sube? Como secante menos tangente. ¿Cierto? Así sube. Listo. Entonces el E, el E, se va a eliminar. Y te va a quedar secante de X. Respuesta. Se capta la idea. Se entiende. ¿Están ahí? Sí, profesor. Ok. Sí, profesor. Muy bien. Aclarando las dudas, ¿ah? Ya está. Listo, listo, listo. Muy bien, muy bien. Listo, ¿ah? Muy bien. Muy bien. Pongo otra preguntita. Hasta la gente. Muy bien, muy bien. Ya está. Excelente, la discípula. Ya está. A ver. Preguntita, por ejemplo. Trece, ¿no? Preguntita trece. A ver. Ya la preguntita trece dice. Secante de X más tangente de X que dice menos uno. ¿No? No es por, no, pero es más. Menos uno. Multiplicado con la secante de X, menos tangente de X, luego más uno. Y acá más, más cosecante de X, más la cotangente de X, menos uno. Y el que multiplica no lo va a alcanzar acá. Sería el cosecante de X, menos tangente de X, y luego más uno. A ver, vamos a decir que alcanza de X. ¿Sería ahí? ¿Sería ahí? ¿Sería ahí? Pues sí, no sé qué espacio. Menos tangente de X más uno. Menos tangente de X más uno. Ya está. Sobrado, ¿no? Ya. Listo. Esa es la pregunta. Dice que esto es equivalente al K secante por secante de A. Ya bueno. Primero lo redujo y lo igual, ¿verdad? Y tiene que quedar un A. ¿Sí? A un K secante por cosecante. ¿Cuánto vale acá ya? Secante por cosecante. Ya mira, chequea por acá, chequea por acá. Acá aparece secante más tangente. Secante menos tangente. Ya mira, acá hay secante y aquí también hay secante. Dos son iguales. Acá hay más tangente y acá aparece menos tangente. Acá aparece menos uno y acá aparece más uno. Y mira, él cambia el signo y él también cambia el signo. Entonces voy a hacer algo. Voy a escribirlo así. Secante de X. Lo voy a dejar así. Más tangente de X menos uno. Pero acá lo voy a escribir así. Le voy a factorizar este menos. Y me queda entonces tangente de X menos uno. ¿Cierto o no? Convéncete. Mira. Menos tangente. Acá está. Menos y menos uno más uno. Lo mismo. Pero ahora tienes, mira. Secante, secante. Tangente de X menos uno. Tangente de X menos uno. ¿Cómo me di cuenta? Porque acá había más tangente y acá había menos tangente. Acá había menos uno y acá había menos uno. Y los dos tan que cambian. Entonces le faltó ese signo menos para que se dé forma la expresión. Y dime, esto me da cara sin diferencia de cuadrado. Secante al cuadrado de X menos, más y menos, menos. Y que me queda tangente de X menos uno elevado al cuadrado. Bueno, eso es lo que me queda. De esta primera parte me queda esto. ¿Estamos? Está. Muy bien. Acá va a ser la misma idea, mira. Cosecante. Voy a escribirlo. Cosecante de X más cotangente de X menos uno. Por acá queda cosecante de X. Le factorizo el menos. Me queda cotangente de X menos uno. Compruébalo. Menos cotangente, menos y menos, más uno. ¿Ok? Ya está. Más. Entonces acá hay diferencia de cuadrado. Cosecante al cuadrado de X menos, más y menos, menos. Cotangente de X menos uno al cuadrado. ¿Cierto? Me queda así. Entonces, vamos por acá. Mira, mira, mira. Voy a desarrollar esto de acá. Mira. Cosecante al cuadrado de X. Ya está. Menos. Voy a desarrollar él. ¿Quién es él? Cuadrado al primero. Menos. ¿Por qué es menos? Menos el doble del primero con el segundo. Más uno. Cuadrado al segundo es uno. Más. Desarrollo él con secante al cuadrado de X menos, y acabo de desarrollar. Cuadrado al primero, cotangente al cuadrado de X menos, dos cotangente de X más uno. Este menos entra y sería secante al cuadrado de X menos, tangente al cuadrado de X menos y menos, más dos, tangente de X y menos y el uno menos uno. Entonces, yo reconozco claramente que aquí hay uno, ¿sí o no? Secante al cuadrado de X menos, tangente al cuadrado de X menos, tangente al cuadrado de X menos, también es uno. Mira. Uno con este menos uno se va. Uno con este menos uno se va. Y me quedaría entonces, dos, tangente al cuadrado de X más dos cotangente de X. Le factorizo dos y me queda tangente de X más cotangente de X. Pero dice que esto tiene que ser igual a un K secante de X por cosecante de X. Muy bien. Entonces dime tú, ¿cuánto vale K? Dos. Claro, muy bien, muy bien, muy bien. Ojo, ¿ah? Ojo, ojo, muy bien. ¿Por qué? Porque tangente más cotangente es secante por cosecante. Y el problema es que no me alcanzó pizarra, por eso hasta el final le he puesto. Dice, esto se iguala a un K secante por cosecante. Acá está. Pero a mí me salió dos tangentes más cotangentes. Pero tangentes más cotangentes igual a secante por cosecante, por identidad auxiliar. Entonces este K tiene que ser dos respuestas. Ojo, lo que parecía tremendo, exceso, etcétera. Ahí está, mira. ¿Sí? Preguntita número 13. ¿Ok? 13. Sí. Ya está. Listo, muchachos. Creo que por ahora acá nos estamos queriendo. Ya estamos en hora. Ya estamos en hora. Para que tomes tu agua, tu rocesito, si o no, ahí tu fruta, para que descansen. Y con este problema 13, que la intenta tú, hay varios que te pueden practicar. Hay varios que sí pueden practicar. Los roces han estado tan pesados. ¿Ya? Y nos estamos viendo ya en la próxima clase. Gracias, profesor. Lo que estaremos haciendo, supongo yo. Gracias, profesor. Gracias, parte 2. ¿Listo? Gracias, profesor. Hasta luego. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias.